Soy Dulce Solórzano y estoy aquí porque he sido secuestrada. Los secuestradores la retuvieron por espacio de 10 días en el interior de una cueva ubicada al fondo de un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad. ¿Perdiste la noción del tiempo? Sí. Por momentos pensaba que ya no iba a salir, pero sí. Gracias a Dios que sí salí. Cuando yo decido abrir los ojos es cuando me encuentro que dentro de mi habitación hay un hombre que me está viendo a la cara apuntándome con una pistola en la frente. Él me empieza a recorrer el cuerpo con la mano. ¿Por qué te secuestraron? Por dinero. ¿Tu padre no tenía el dinero? No. A mi padre le dijeron, si tú llamas a la policía de tumbo, lucras a la policía en todo esto, te vamos a mandar en trocitos a tu hija. Tú sabes que te vas a morir. Yo empiezo a escuchar disparos. Pam, 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 pam. O sea, unas cabechinas se monta ahí. Sí, sí. ¿Es cierto que ocurrió algo sobrenatural que ayudó a que la policía acabase rescatándote? Estoy aquí para contarlo. hoy ahora en roca project tengo conmigo a dulce solórzano una persona súper especial que está aquí para contar nada más y nada menos que la historia de su secuestro bienvenida a roca project muchas gracias gracias por la oportunidad como te sientes así de primeras sabiendo de lo que vienes a hablar bueno no es una experiencia fácil tengo el privilegio de estar aquí contigo hoy y poderlo compartir y poder expresar y poder decir lo que yo viví no pero no es algo que agua y mira qué guay lo pasado no no es algo que tú deseas que alguien pase no pero bueno de hecho es algo que casi nadie pasa se me ha ocurrido hacer unos cálculos y aproximadamente la probabilidad de que una persona sea secuestrada es como del 0,000 125% o sea es muy 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 pequeña entiendo que además la probabilidad de que la persona que sufre un secuestro sobreviva para contarlo debe de ser aún más más baja entonces creo que lo peculiar de tu relato es que no le pasa a casi nadie si ocurre más en países de américa latina pero es lo singular y sobre todo pues que que puedas contarlo porque esto pues evidentemente tiene final feliz y yo estoy deseando que empieces a contarme me gustaría que lo expliques más o menos todo de forma cronológica para que los espectadores las personas que nos ven que nos escuchan logran entender que fue todo lo que viviste hace 20 años verdad casi hace 20 años y estaba yo casi por los 22 años más o menos cuando cuando pasó esta experiencia bueno yo tenía una vida normal como cualquier chica y estaba en la universidad hacía mis cosas este iba al gimnasio en guatemala sí yo soy de guatemala originaria de guatemala sí sí ahí crecí ahí me desarrollé ahí estudié ahí ahí he tenido casi más parte de mi vida ahí en guatemala no y claro tú nunca piensas que tú vas a sufrir algo en tu vida tú siempre piensas tú tienes todo planificado en tu vida y más cuando eres joven no bueno no quiere decir que sea vieja pero cuando eres joven tienes planes tienes proyectos tienes anhelos tienes sueños tienes muchas cosas y claro yo era parte de eso o sea yo tenía todo programado estaba estudiando lo que quería estaba donde quería en el momento que quería y tal y bueno estas cosas son las cosas que le pasan a otros no te va a pasar a ti no claro claro cuando tú oyes historias de otras personas que sufren situaciones similares duras porque todas las experiencias son duras depende como las no tanto como las vivas sino son duras igualmente para las personas no desde desde un secuestro desde un asesinato desde un suicidio desde una este desde sufrir diferentes tipos de cosas donde de un abuso todo eso todo eso son cosas que nadie desea que pasar ni quieres que nadie más lo pase no es verdad que a veces hay gente que dice bueno es que esto solo a mi peor enemigo no pero creo que a veces no es no es tan fácil no no es tan fácil el lidiar con situaciones así y es eso lo que tú decías a veces uno piensa que no te va a pasar que tú eres especial no entonces como tú no te relacionas con gente a lo mejor que no debe eso tal pues no te tiene por qué pasar ya pero no siempre es así no siempre es así y los caminos a veces giran hacia otra hacia otra manera hacia otro hacia otro lugar donde tú no lo tienes preparado como ese día aparente normal se convierte en un día absolutamente fuera de lo común anormal terrible como empieza bueno empieza el recuerdo que fue un lunes eso sí lo recuerdo perfectamente tenía que ser tenía que ser lunes para empezar la semana bueno en verdad la semana empieza en domingo pero pero era lunes yo solía mucho ir a gimnasio en ese en esa época y me levantaba súper pronto para ir y tal pero ese día precisamente no me quise levantar dijo ahí no voy a ir me dio un poco de pereza y tal y digo pues no voy a ir y recuerdo que ese fin de semana una familiar una tía mía había venido de visita ella vive a ahí de ciudad guatemala hasta donde ya está hay como ocho horas en coche y había venido de visita a estar con nosotros y bueno aquello que pues te vas a la cama te vas y planificas lo que vas a hacer al siguiente día y tal y digo pues no voy pero estaba tan cansada que yo estaba durmiendo en la cama que a lo lejos escuchaba susurros sabes cuando alguien susurra murmullo murmullo cuando alguien habla en bajito y no quieren que los demás escuchen pero yo pensé claro digo bueno seguro es mi madre aún con los ojos cerrados tumbada en la cama digo es mi madre que está hablando con mi tía con mi padre con porque ellos solían levantarse muy pronto y digo estarán hablando y como no quieren que nos despertemos mi hermano estaba ahí también y tal pues estarán hablando en secreto pero claro cada vez los ruiditos eran más cercanos y más cercanos entonces cuando yo decido abrir los ojos por fin para ver qué es lo que está pasando es cuando me encuentro que dentro de mi habitación en mi casa hay un hombre que me está viendo a la cara apuntándome con una pistola en la frente él llevaba un pasamontañas para que no se le reconociera obviamente pero dentro de la habitación habían más entonces mientras lo que él me apuntaba a mí a la frente con la pistola los demás escarbaban cosas no buscaban cosas me robaron el móvil y unas bambas que tenía y tal bueno todo eso me lo me lo me lo cogieron como reaccionas porque despertarte y ver eso es terrible como reaccionas gritas pides ayuda si bueno mira hay diferentes maneras de reaccionar a una situación no creo que depende de la persona y depende del carácter de la persona reacciona a lo que a cuando se enfrenta a una situación difícil entonces antes de que yo pudiera reaccionar él me dijo no grites no hagas nada porque si haces algo te pego un disparo entonces claro yo que iba a poder hacer o sea si grito a lo mejor tal vez él no iba con la intención de darme el disparo pero sí que me podría dar un golpe o es o algo no para que yo te deja totalmente acorralada como sin salida claro tu mente a veces va rápido pero a veces va muy despacio y cuando a veces te encuentras en un momento de adrenalina súper tu mente a veces no reacciona o tú no reaccionas en el momento no entonces mi actitud fue de estarme quieta de no decir nada entonces él me dijo te levantas cuidadosamente todo esto todo esto apuntándome con la pistola mejor te levantas tranquilamente te cambias claro yo estaba en pijama te cambias él mismo sacó del armario la ropa una sudadera unos pantalones y unas bombas no me dijo te cambias y salimos claro él no se iba a salir para que yo me cambiara tuve que cambiarme allí sí claro tuve que cambiarme allí ponerme la ropa y salir permíteme un inciso porque has dicho que estaba tu tía tu madre y tu padre y mi hermano y tu hermano claro nos estás contando lo que ocurre en tu dormitorio que está ocurriendo en el resto de la casa con los demás cuando suelen pasar este tipo de situaciones no es algo que pasa de la noche a la mañana es algo que ya te han estudiado viene calculado esto viene calculado normalmente cuando hay secuestros cuando hay abusos cuando hay pasan cosas muy fuertes a tu alrededor son personas cercanas normalmente siempre es esto puede ser que a lo mejor en algunos casos no pero siempre hay alguien que tiene que estar dentro que tiene que conocer tus movimientos tiene que conocer qué haces tiene que conocer a qué horas te levanta usted tiene que estudiarlo todo pero como uno no vive en paranoiado pensando esta persona me está persiguiendo esta persona me está mirando esta persona está calculando lo que yo estoy haciendo tú no vives pensando no darte cuenta claro es fácil no darte cuenta entonces todo esto ya lo tenían calculado todo esto ya lo tenían totalmente planificado mi padre como siempre se ha levantado súper pronto de toda su vida él decidió salir a comprar el pan donde nosotros vivíamos hacia donde estaba la panadería pues bueno habían como unos un kilómetro y medio más o menos entonces él fue andando a comprar el pan cuando él regresa de comprar el pan y entra a casa este hombre por detrás le pone la pistola por detrás y le dice entra entonces cuando él siente la pistola y él entra entra a casa entonces claro lo atan a él de pies y manos el encañón a uno pero hay varias personas hay varias personas cuando él entra encañonado entran las otras vale entonces lo atan a él de pies y manos atan a mi madre de pies y manos entran a la otra habitación atan a mi tía de pies y manos no no les agreden a mi padre sí que le robaron el reloj y le robaron le querían robar un anillo que tenía el puesto también y bueno cosas que encontraron por ahí que lo primero que pensáis es vienen a robar objetos dinero si es lo primero que tú piensas claro me vienen a robar bueno a tan a mi tía a tan a mi hermano también y tal entonces claro yo para todo esto no sabía que eso ya había pasado o sea tú estás durmiendo ajena a todo esto claro es el murmullo que con sí es el murmullo que yo escucho y claro yo no sé lo que sucede hasta que me encuentro con esta situación después de vestirme y todo esto entonces él me sigue encañonando por detrás y me dice te vas a vendar los ojos recuerdo que dentro de todo esto yo dije todavía no me he cepillado los dientes fíjate o sea para que veas como la mente no a veces no no coordina bien o sea que tenía que ver cepillarte los dientes en ese momento claro y él me dice cepillate los dientes o sea tómate el tiempo de cepillarte los dientes mientras yo me estoy cepillando los dientes él está detrás mío con la pistola pero mientras yo me estoy cepillando y él está ahí él me empieza a recorrer el cuerpo con la mano y me dice estás muy bien o algo así no o esto entonces yo sentí como un escalofrío en el fondo es una agresión de corte sexual porque tú no le has autorizado a que te tome no exactamente pero claro él no me iba a pedir permiso en teoría él tenía las de ganar está asustando haciendo eso claro exactamente pero tú no lo entiendes vale tú te vuelves vulnerable porque tú no entiendes la situación no sabes todavía qué pasa o sea estás todavía asimilando lo que está pasando entonces al acabar él me venda los ojos dentro de mi propia casa y me dice tú conoces tu casa tú sabes cómo salir aún con los ojos cerrados entonces cuando él me venda los ojos me pone el brazo alrededor del cuello siempre apuntándome y entonces yo pude notar allí la estatura de él como lo notaste sí como lo noté porque su respiración me pegaba en el cuello interesante sabes que es más bajo que era más bajo que yo y porque notaba a la hora de cogerme del cuello que me inclinaba hacia atrás o sea no era una persona que mi cabeza tocara su pecho sabes cuando tú te recuestas sabes de la altura entonces eso o sea en ese momento yo no lo capté pero pero distinguí que no era una persona muy alta quería tratar de reconocer la voz pero no no pude no pude entonces salimos se subieron a la en ese entonces mis padres tenían una camioneta 4x4 nos subieron a la camioneta se subió el que conducía y uno al lado mío en el coche de tu padre para estar con el coche de mi padre cuando sales escuchas a tu familia oyes algo no escucho nada o sea que no sabes si están muertos no mirada no sé nada no vi nada no escuché nada claro yo iba vendada de los ojos y ellos deben salir a ti ellos no me vieron salir pero estaban boca abajo subimos al coche mis padres en aquella época tenían una puerta de garaje un poco complicada para abrir no era automática y el hombre que quería abrir la puerta no podía está empezó a estar nervioso claro sí sí por si algo sale mal o sea ellos no saben que ellos se arriesgan pensando que llevan las de ganar pero no saben lo que se pueden encontrar y no podía abrir la puerta del garaje y me decían cómo se abre cómo se abre cómo se abre bueno yo expliqué cómo se abría al final lograron abrir y salir y cuando íbamos ya de camino me preguntan el número de teléfono no el fijo de casa yo le doy el número de teléfono me lo preguntó como tres cuatro cinco veces no recuerdo porque no podía apuntar él estaba nervioso y bloqueado estaba bloqueado cogen un camino más corto yo sabía qué camino era porque tú aunque vayas con los ojos cerrados tú sabes el camino que estás dando muchas veces giro a la izquierda giro a la derecha vas trabajando el camino aquí voy por este sitio aquí voy por este sitio porque tú recorres más de una vez eso ese camino entonces yo aunque iba con los ojos cerrados yo sabía esto es aquí esto es aquí esto es aquí sabía hacia qué dirección íbamos también lo supe perfectamente hasta que ellos hicieron un giro que para mí era desconocido entonces en ese giro yo ya ya no supe dónde estaba ya no supe dónde estaba entonces dije aquí ya no sé dónde estoy ya que llegas hasta que tú se pasa a cierto punto conocido y a partir de ahí ya el camino se disipa para ti ya para todo esto iba con los ojos estás intentando adivinar el camino porque entiendo que lo que nace en una persona en una circunstancia así es un instinto de supervivencia claro pero no averiguar la satura e intentar reconocerlo descubrir el camino todo eso te va a dar información que te puede permitir sobrevivir o tener más posibilidades claro yo ahí me perdí yo no supe ya cuando ellos iban por ahí ya 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 me perdí entonces llegamos a un sitio aún como a un terreno vacío y entonces se baja los dos conmigo y el que llevaba el coche se va el coche lo dejó tirado por allí y él no sé qué hizo pero estos dos se quedaron conmigo entonces la orden que éste tenía era de que me cogiera y me pusiera a caminar en círculos entonces la manera de caminar en círculos es para desorientarte más y que no sepas dónde estás entonces empezamos a caminar en círculos y yo recuerdo que le dije porque estamos caminando en círculos entonces él paró y dio un silbido la clave de ellos era un silbido vale esa era su clave ellos no se llamaban ni por apodos ni por nada era un silbido y ya está sabes no se decían ni enano ni gordo ni nada o sea que pese a los nervios que pudieran tener por ejemplo en esto el teléfono todo lo demás ellos tienen su organización dentro de lo que están haciendo en teoría sí 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 y claro ese hablan entonces me dice el otro te vamos a quitar la venda de los ojos y vas a tener que caminar con la cabeza hacia abajo sin ver ni adelante ni atrás sólo hacia abajo vale sólo hacia abajo esas eran las instrucciones y él llevaba una como una especie de de capucha de estas como de impermeable y me dice ponte esto en la cabeza y recuerdo yo que olía mal y le dije yo a sudor o algo sí 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 a alguien que huele mal que no se ducha que no tiene higiene y yo dije esto huele mal y si es igual te la pones pues medio me la puse caminé un poco luego me la he quitado y he empezado a caminar y ellos al final de cuentas entiendes que tienen información mucha información errónea porque ellos pensaban que yo yo practicaba alpinismo y dijeron cuidado porque esta mujer sabe muchas cosas yo nunca he practicado alpinismo que para ubicar estás en una zona como de campo de bosque de montaña entonces eso no creo que no te lo he preguntado no estás en una ciudad ni en una casa estás en el exterior no sí lo que ellos hacen es que bueno lo que normalmente se escucha es que te tienen una casa abandonada o en un yo que sé en una fábrica abandonada en un sitio así de estos guatemala es una ciudad que está construida alrededor de montañas y volcanes y dentro de esos volcanes y montañas también existen lo que son muchos barrancos entonces lo que hacíamos es que íbamos hacia abajo íbamos hacia abajo cada vez iba hacia abajo hacia abajo entre el bosque hacia abajo hacia abajo entonces cuando yo me di cuenta que íbamos hacia abajo y empecé a tratar de observar lo que me rodeaba me estaba dando cuenta que íbamos cada vez más hacia un barranco en un barranco como en una grieta por así decirlo sí pero mucho más profundo mucho más profundo porque los barrancos son son como un embudo que viene así y va todo hacia abajo pero qué pasa que ellos ya tenían un camino trazado ya tenían un camino hecho entonces abajo al final de todo en la plana digamos a vi lo que ellos habían hecho era un agujero una cueva como una comadreja entonces ese era el lugar que ellos habían tenido preparado claro lejos de todo lejos de todo estás tan hasta abajo que no escuchas quién te va a escuchar tienes una idea de los metros de profundidad de los que estamos hablando no sé no sé no sé pero sé que es algo es profundo es profundo es profundo porque te digo porque luego después cuando más adelante pasa todo la gente usaba cuerdas para subir y caminar y todo eso y has dicho que ellos pensaban que tenías nociones de alpinismo pero no las tenías claro entonces cómo bajas al final por ese camino que ellos habían preparado ellos habían hecho un camino totalmente accesible o sea ellos ya habían preparado si había que cortar ramas y ya las habían cortado o sea el camino estaba hecho que pasa que en este lugar yo no era la primera víctima o sea yo era otro número más de las víctimas de estas personas por eso lo tenían súper bien hecho lo tenían todo bien marcado porque sabían cómo llegar sabían cómo pasar porque incluso pasamos así roca para saltar y bajar y bajar y bajar y bajar cada vez más más a lo profundo lo que estás contando es de película sí pareciera que sí pero no no es una película bueno como dice la realidad supera la ficción sí yo a veces pienso que los creadores de películas cuando hacen este tipo de películas de secuestros y todo creo que que les dan ideas más bien a la gente que está perversa de la mente muchas veces sí no yo lo creo totalmente yo creo que es ficción es real te entretiene pero da idea al que no está bien de la cabeza y lo utiliza precisamente para esto y si en la vida hay cosas que nos inspiran porque una película no puede inspirarte para hacer algo mal claro exactamente interesante esto que comentas pues al final llegamos allí y este me dice aquí es donde te vas a quedar tienes que entrar al entrar pues hay una especie como de subida no puedes entrar de pie es un agujero entonces entras gateando gateando porque no no puedes ponerte de pie en Guatemala llueve muchísimo es una es un país que llueve mucho pero la tierra se humedece o sea entonces el lugar sería peligroso porque si hay una lluvia torrencial se podría haber inundado se podría haber derrumbado desprendimientos claro sí sí porque normalmente pasan cada vez que llega la época de invierno allí que llueve muchísimo se derrumba y todo claro cuando entro yo a la oscuridad allí dentro mismo del propio agujero hay otro agujero más hay un agujero que está pegado como al fondo hacia la pared digamos hacia la izquierda o sea yo entro así y el agujero está hacia aquí el otro vale la imagen es vivida o sea tú puedes cerrar los ojos y ver ese espacio sí sí cerrados y abiertos te lo digo como 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 era y cuando yo entro el otro entra detrás mía y ahí adentro había una cobija y unos plásticos y dice aquí es donde te vas a quedar estos días y dice tú tienes que poner los la cabeza de cintura para arriba en el agujero en el otro en el otro y los de cintura hacia abajo hacia afuera para que yo me quedara así tumbada pero inmovilizada de cintura a la cabeza adentro más o sea sin ver más porque ya no veía nada más entonces yo me posiciono y digo yo no voy a meter me allí y me dijo él sí te vas a tener que meter ahí y yo me vuelvo a posicionar le digo que no y me dice él sí te tienes que meter ahí tienes que meter la cabeza ahí tienes que ponerte allí y yo me vuelvo a posicionar y le digo que no digo lo más que voy a hacer le dije es al revés meter los pies para allí y de cintura para afuera digo pero yo no voy a meter la cabeza allí creo que dentro de los nervios de él dentro de la tensión del estrés que estaba viviendo en ese momento me dijo haz lo que te dé la gana entonces yo dije pues es lo que voy a hacer claro entonces ya me posé allí metí los pies hacia allí y ya me quedé cuerpo hacia afuera no usan la violencia contigo en ningún momento para forzarte bueno a ver la están usando porque gastar a una persona es un acto violento de por sí pero no escala esa violencia cuando tú rechazas ponerte la capucha cuando tú dices pues yo ahí no me meto no meto la cabeza en ese agujero si no no recibes ningún tipo de agresión recibo sólo amenazas amenazas que hoy por hoy yo entiendo y no sólo entiendo sino que estoy segura ha sido lo que yo he creído siempre que es dios puedes creer menos o puedes creer más yo te digo lo que yo creo porque yo lo viví y entonces he visto como allí él le intervino para que no hubiera violencia porque podía haberla vivido desde el momento uno que casi es lo más esperable claro porque tú quién eres para enfrentar al delincuente si tú tienes las de perder o sea tú tienes el arma yo no tú eres hombre yo soy mujer la fuerza mayor la tienes tú por muy aunque yo haya sabido defenderme o haya sabido karate de cuando yo que sé al final la fuerza es mayor yo llevaba las de perder sin embargo durante ese momento ese periodo de horas no hubo ninguna agresión física todo era más que todo una agresión psicológica pasaba por tu cabeza la la idea de en este tipo de de sucesos muchas veces violan a las personas claro desde el minuto uno desde el minuto uno cuando me dejan allí lo que esta persona me dice es aquí te vas a quedar estos días y mi compañero se va a quedar contigo luego vendrá el otro y se quedarán estos dos aquí contigo yo estuve acompañada con dos todo ese tiempo con dos adentro que llevaban pasamontañas adentro no había luz adentro no había nada usaban unas velas únicamente para para poder ver me hicieron una almohada de arena que la hicieron ahí como pudieron porque claro tú tocaba las paredes y eso se desboronaba había humedad había humedad y pasabas frío la cueva no no porque al estar encerrada tres cuerpos en una cueva diminuta al final pues se hace claro no sé si recuerdas que yo me puse una una sudadera una capucha una que llevaba capucha cuando yo salí de mi casa yo lo primero que hice fue ponerme la capucha los cordones hasta aquí yo no me la quité ya estás protegiendo momento claro era mi manera de protegerme o sea yo me puse eso y me lo puse hasta aquí y no me lo quité para nada para no me quité los zapatos alguna vez creo que tal vez sí para sacarme la arena pero no me quité nada 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 porque yo iba hasta aquí claro lo que me dan para medio cubrirme pues es lo que utilizo y ellos dentro claro el agujero yo estaba aquí y aquí los pies del uno y los pies del otro o sea todos estábamos aquí juntos o sea si el espacio para que las personas que nos ven y escuchan lo imaginen que estamos hablando de dos tres cuatro metros cuadrados o menos diría yo porque no era ni tan profundo ni era tan ancho y aquello que tú tocaba las paredes desboronaba lo que te decía guatemala es un país que llueve muchísimo y yo lo que pensé fue como que hay un tormentón de los que cae aquí se me vienen las rocas encima aquí nos morimos nos quedamos atrapados porque pues eso se caía te movías caía te movías te caía claro y estás encima de piedras estás encima de arena estás encima de todo a mí me dolían los huesos me me dolían las caderas me dolía todo no hallaba comodidad yo no dormía yo no podía dormir cómo iba a dormir o sea no mi mente era si te duermes te vas sabes y no te enteras de lo que pasa tienes que estar atenta a todo ya me costaba muchísimo pero al final la debilidad de tu cuerpo te impulsa ya no ya es que ya no lo busques ella te impulsa a que te duermas aunque me hagas spoiler te lo quiero preguntar ya cuántos días estuviste dentro de la cueva 10 10 perdiste la noción del tiempo sí de las horas sobre todo no sabía qué hora era no sabía al principio no sabía si era de día si era de noche claro ellos tapaban en el agujero con un trozo de madera entonces podías ver si era de día porque la quitaban y porque éste salía sabes pero si es un al final de un barranco también de por sí debe de ser oscuro sí sí bueno claro si sale sí que podías ver el cielo y podías ver claro que era de día de noche tal pero a veces ellos mismos decían ahora deben de ser las 6 de la mañana ahora deben de ser las 8 de la noche ahora deben de ser calculando sabes y siempre decían los de arriba te han dicho algo al otro los de arriba como para que yo escuchara que había más gente arriba por si a mí se me ocurría escapar pasaba esa idea de huir por tu cabeza no sé si pasaba la idea porque no 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 pude pensar claramente los primeros días no pude pensar con claridad tratando de asimilar la situación de ver que estaba allí encerrada claro ellos me ofrecían comida bueno lo que había no de beber yo principio no bebía porque me daba miedo que dentro de la bebida me metieran algún tipo de droga y recuerdo que uno de los que estaba de los que tenía que cuidarme me decía porque no bebes y él me decía tú tienes miedo que te pongamos algo en la bebida y él decía pues sí sí que sí que tengo miedo que me metas algo y dice no 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 te prometo que no te prometo que no que todo está bien si no quieres beber agua te traeremos otra cosa que esté sellada y yo pensando que entre los sellados pues no te pueden meter nada no al final me llevaron un zumo no sé qué sellado así tal para ir bebiendo un poco y tal pero el trabajo psicológico de ellos es lo que hace que tú empieces a tener más no sé como más opresión como más frustración como más desespero porque cada día venía por la mañana un hombre a decirme siempre te das cuenta que los padres son unos mentirosos te das cuenta que los papás no siempre dicen lo que no hacen lo que siempre dicen porque claro tus padres siempre te han dicho que te quieren no claro tu padre sobre todo que mira que es una persona conocida y tal no es que mi padre fuera hubiera sido un político pero por el trabajo de años y tal pues era una persona muy conocida y te intentan hacer ese te van minando psicológicamente para debilitarte creo que es importante entender que esta historia tiene varios puntos de vista varios varios actores en toda la historia protagonistas yo me pongo en la piel de tu familia de tus padres y creo que es importante primero que respondas a la pregunta de por qué te secuestraron por qué por dinero por dinero o sea que pidieron un rescate sí pidieron un rescate ellos pensaban y creían que teníamos que nadábamos en dinero y que si no lo teníamos teníamos los recursos para obtener el dinero y cuánto pedían pedían 200.000 euros que tampoco es tanto que serían dólares sí, dólares eran dólares americanos vale hacemos una pausa en la cueva y me gustaría volver a ese instante en el que en tu casa la familia se queda y se van lo que son los secuestradores qué sabes de ese momento bueno, lo sé después de todo porque claro, yo no estaba allí cuando ellos escuchan que ya no hay ruido de nada y no hay personajes no hay nadie ahí adentro mi hermano viene saltando porque tenía los pies atados las manos atadas hacia atrás va hacia la cocina y como puede coge un cuchillo busca a ver dónde están mis padres y todo se desatan entre ellos como pueden y tal a mi madre, a mi padre, a mi tía también y se dan cuenta pues de la situación cuando cuando buscan al alrededor miran pues que yo no estoy y entonces es cuando empieza mi madre a gritar y toda la cosa de que dónde estoy y tal sale, mira, tal, tal entonces es cuando mi padre entiende y se da cuenta que es un secuestro no es un robo, es un secuestro lo que ellos te dicen es no llames a la policía el negocio solo es entre nosotros si tú a mi padre le dijeron si tú llamas a la policía y tú involucras a la policía en todo esto te vamos a mandar en trocitos a tu hija te vamos a mandar un día un dedo otro día te vamos a mandar otro dedo otro día te vamos a mandar una oreja o puede ser que ya no la veas mi padre tiene un buen amigo de toda la vida que fue a quien él llamó primero y lo primero que él hizo él fue le dijo oídos sordos a esto hay que involucrar de inmediato a la policía en aquel entonces había un equipo al que ellos llamaban equipo de antisecuestros y este equipo fue el que se que se instaló en mi casa pusieron oficio eso sí como de la película montaron las los ordenadores los teléfonos y todo aquella gente entrando y saliendo controlando llamadas investigando a la gente alrededor todo no sé si estoy de lo correcto pero supongo que en esa estamos hablando de guatemala américa central arriba tenéis méxico ya sabemos lo que pasa en méxico con los secuestros es así también en guatemala sí habituales creo que luego descendió ahora ha descendido tristemente latinoamérica en general sufre de violencia sufre de mucha violencia de asaltos de asesinatos y todo esto es muy triste la verdad que lleguemos hasta este extremo y que no nuestros nuestros países no se sientan seguros en su propio país pero al final te acostumbras a vivir en ese país al final ya ves tú vives allí o sea y vas haciendo tu vida como puedes y sobresaliendo como puedes sí que es verdad que la ha bajado un poco no quiere decir que esté al cero no ya ya pero 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 está es que la mayoría de secuestros se siguen concentrando en américa latina sí en el mundo sí sí entonces el operativo se monta en en tu casa con lo que es entiendo que hay un negociador seguramente sí hay un negociador vale está ahí al caso siempre porque empezáis a recibir llamadas bueno desde el primer momento él recibe la llamada mi padre recibe la llamada de mira tenemos a tu hija vale y lo que pedimos es esto y lo queremos en un plazo de dos días te damos dos días para que reúnas todo el dinero y te daremos instrucciones donde lo debes de dejar y todo eso y no involucres a la policía tu padre no tenía el dinero no claro que no 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 pero fíjate por eso te digo que son personas cercanas porque el trabajo de este hombre que te digo que venía diariamente a hacer el lavado de cerebro de tus padres no te quieren porque ya hubieran pagado el rescate mira que si tienen las posibilidades ya te lo hubieran dado ya estuvieras en tu casa tranquila no sé qué no sé cuántos años atrás mi abuela había fallecido la madre de mi padre y me dice qué herencia le ha dejado tu abuela a tu padre entonces yo entendí este este sabe de que está hablando o sea sabe obviamente mi abuela pobre no dejó ninguna herencia pero qué herencia le ha dejado ellos habían hecho sus conjeturas sí 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 entonces lo tenían premeditado pero muy listos no no eran no eran pero te conocían me conocían ya 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 y me mencionaron personas si tu padre no tiene el dinero puedes llamar a este a este a este a este y a este personas en concreto personas específicas sí sí y cómo lo sabían claro porque hay alguien dentro ahí hay un infiltrado que pasa la información entonces dice mira yo sé que aquí hay porque esto 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 y esto creo que aportaría mucho sentido daría mucho contexto saber quién era tu familia qué hacía tu familia por qué eligen a la hija de este hombre al que luego van a presionar para para bueno él y su mujer para tu padre tu madre para conseguir el rescate quiénes son ellos mis padres son personas normales y corrientes que siempre se han dedicado a ayudar a la gente siempre se han dedicado a cuidar del necesitado cuando se ha podido mi padre ha sido una persona super luchadora y ha dedicado parte de su vida a preparar personas para que puedan ayudar a otras personas en qué ámbito en el ámbito religioso específicamente en el cristianismo o llamarle protestantismo entonces qué figura ocupa tu padre dentro del cristianismo protestante él por muchos años lideró una iglesia vale lo que hoy se conoce como un pastor él se dedicó a preparar gente que quería ayudar a más gente entonces qué pasa que mi padre empezó a tener muchos contactos con muchas personas en diferentes países entonces personas a las que se les conoce como visioneros iban a guatemala pues hacer obras sociales si había que hacer una escuela hacían una escuela si había que hacer casas para gente muy pobre porque guatemala es pobre también es muy pobre entonces se les ayudaba a veces ayudaban económicamente a familias bastante pobres que vivían en la miseria entonces al ver todo eso siendo él el intermediario aquí hay dinero este hombre tiene dinero mira pues lidera una iglesia tiene contactos este hombre tiene pasta también habría que decir que también hay algunos líderes religiosos en eeuu que han manejado mucho dinero seguramente podrían pensar que a lo mejor tu padre era uno de ellos sí sí claro por supuesto quien estaba de infiltrado conocía todo esto sí sí o sea que igual estuvo en la iglesia de tu padre sí era miembro para que sea más entendible un ferigrés sí sí vale entonces él venía con su familia y sus hijos y eran de escasos recursos esta persona es la que empieza a extorsionar a tu padre pero se le reconoce desde el primer momento o no 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 claro mi padre no le ve la cara en ningún momento y él por teléfono tampoco le identifica la voz tampoco la voz no además él distorsionaba la voz él distorsionaba la voz ves por eso que te digo que las películas a veces no son tan buenas sí 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 además él hacía una cosa él por ejemplo se iba a por decirte aquí ¿no? pues se iba a Madrid llamaba por teléfono y luego en Madrid a lo mejor se rastreaba que estaba en Madrid pero luego él le quitaba en aquella época se quitaban las baterías sí 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 se quedaban las baterías del móvil y luego se iba a Zaragoza y de Zaragoza llamaba otra vez luego se iba pues a Cádiz y luego estaba en Sevilla y luego estaba en yo que sé en Andorra así entonces se movía por todos lados haciendo las llamadas así precisamente por si acaso para despistar para despistar entonces claro cuando la policía empezaba a rastrear decía está en este lugar pues resulta que ya no estaba porque ya se había marchado a otro y ahora este otro tampoco porque ya estaba en este otro lugar o sea él recorría así mientras tanto van pasando los días vamos a ir haciendo este montaje paralelo para entender lo que pasaba dentro y lo que pasaba fuera en la cueva van pasando los días pierdes un poco la noción del tiempo que vas sabiendo tú de esas negociaciones información te llega has dicho que decían que tu padre no te quiere y tal pero imagino que porque no te quiere entre comillas sí 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 porque no nos ha dado el dinero es eso claro exacto bueno y porque también quieren que tú en ese momento te pongas más débil y digas no 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 mis padres tienen mucho dinero yo lo sé yo sé que tienen mucho dinero porque si no dan el dinero qué te pasa a ti bueno en teoría ellos dijeron la que lo va a pasar mal eres tú pues igual te tenemos que cortar un dedo igual tenemos que cortarte un trocito de oreja sabes cosas así porque esto es una forma de extorsión claro en esos países sí sí es que lo ejecutan lo ejecutan pero a veces llegan a mandar trozos de miembros sí 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 tristemente sí sí y a veces muchas veces siguen siguen pidiendo el rescate se llega a dar un rescate cuando desde el minuto uno la víctima ya está muerta pero en este caso él seguía con lo mismo pero como yo me mantenía en lo mismo decía es que no hay es que de dónde lo va a sacar es que no tiene me hicieron que hiciera una carta que escribiera una carta me dictaron lo que tenía que escribir para que yo escribiera con mi puño y letra para que yo mandara bueno ellos la iban a llevar pero diciendo que por favor pagaran que dieran todo el dinero que el dinero que estaba guardado o sea un montón de cosas pero incluso hasta eso cuando lo cuando reciben la carta se dan cuenta que la carta no está obligada por el estilo por el estilo porque tú escribes letras grandes o porque no no lo haces bien y todo eso entonces se entiende comparan con cosas que tienes escritas para ver si la letra es la misma para ver si hay similitud o sea todo eso lo analizan entonces porque ellos también me obligaron a hacer todo esto si me pongo un poco en el pellejo de tu padre yo imagino que intentaría conseguir lo que me están pidiendo los los secuestradores él inicia ese recorrido en busca de financiación o sea no tengo dinero pero conozco gente se hace extensivo esta llamada a la ayuda sí mira precisamente por los contactos las relaciones la familia y todo la noticia se extiende la noticia se extiende la gente se manifiesta la gente empieza a colaborar la gente empieza a dar diciéndole mira te mandamos esto te mandamos esto otro gente que de lo mínimo que tenía decía mira cuenta con esto por tal de ayudar de tal de ayudar o sea él desde el primer momento ya tenía el dinero pero es que esto es interesante porque la gente no lo entiende había algo en él que le decía no des el dinero no des el dinero algo incentivo quieres decir si algo le decía no des el dinero llámalo por sentimiento no des el dinero y él lo tenía ahí guardado o sea él ya tenía el dinero entiendo que si es un hombre de iglesia por tanto es un hombre de fe ese sentimiento que él sentía lo sentía de parte de dios sí cien por cien no des el dinero sí y entonces él quería esperar o sea él cree que se puede salir de otra manera y está dispuesto a arriesgarse sí no sólo arriesgarse a sacrificarme porque me está sacrificando porque sabía que iba a haber un propósito como tú entiendo que si tu padre era de fe y escuchándote hablar veo que tú también lo eres sí como familiarmente se hace un encaje de lo que a todas luces es una contradicción es decir dios me ayuda creo que dios me ayuda pero esto ha empezado estoy dentro de un secuestro también ha permitido cómo se hace un encaje emocional espiritual de eso mira es duro es difícil porque tanto como que tú creas como no hay cosas que no vas a entender pero por eso es creer en aquello que no se ve por eso se llama fe entonces cuando tú confías en una persona cien por cien tú no vas a dudar que esa persona te va a fallar un ejemplo más sencillo un niño confía en su padre en su madre si el niño se sube a una escalera y se tira sabrá que el padre lo va a recoger en brazos no va a dejar que el niño se reviente al suelo por eso el niño no piensa en que su padre o su madre le va a fallar él se lanza es así como yo lo entiendo tú confías en esa persona que no ves pero sabes que esa persona no te va a fallar independientemente del final que sea sea que tengas que morir o sea que tengas que vivir al final siempre hay un propósito del porqué yo mi punto de vista particular es que creo que en el mundo ocurre lo que lo que ocurre bueno y malo sale el sol para todos y también se pone la oscuridad sobre todos aquí entonces el tema es que tú eres capaz de en esa oscuridad pensar que Dios puede intervenir Dios está interviniendo lo que decías de que no te no te han agredido sexualmente no o tu padre paralelamente con no des el dinero espera que tiene que ocurrir algo porque sí sé yo que fue Dios normalmente cuando tú estás con un dos hombres que tú no conoces que están con pasamontañas en un agujero donde nadie te escucha el silencio Carlos era tal que yo me tapaba los oídos para no escuchar más silencio aquello del ruido del silencio el ruido del silencio yo prácticamente con mi capucha en la cara encogida tapándome los oídos porque no aguantaba el silencio no aguantaba el silencio los mosquitos apenas se rondaban una mosca por ahí y yo decía si tan solo me pudiera ver alguien en un helicóptero yo oía, claro, helicópteros aviones pasar ¿cómo me van a encontrar? ¿los oías? claro, si eso se puede oír pero tú no oías ¿elicópteros porque te buscaban? ¿crees? eso no lo sé si me buscaban no sé yo he de decir que muchas veces yo dudé de de la policía de mi propio país es que la policía en esos países es corrupta también sí, es verdad bueno, no todos no, habrá alguno que otro una parte, ¿no? habrá alguno que otro pero es verdad influyen muchas cosas influye la política los salarios o sea, influyen muchas cosas claro, no es una excusa para que tú seas un un delincuente siendo también parte de la policía o de esto no es ninguna excusa pero claro, yo dudaba mucho porque yo veía muchos casos y muchas cosas que no se solucionaban porque no había una investigación plena no había no había a mis ojos no había ya, o sea, que tú piensas si estos son los que me tienen que rescatar estoy apañada claro eso es lo que yo pensé y claro yo decía si tan solo me miraban pero claro, yo veía un helicóptero porque he de decir que uno de los que me cuidaba se empezó a acercar mucho a mí ¿vale? yo sé que la gente quiere saber si yo fui violada o fui abusada y todo eso pero no me tocaron ni un pelo ni uno ni uno la única cosa que pude pasar fue cuando estaba en mi casa que aquel que me apuntaba me sobigió con la mano y de allí nada absolutamente nada ¿él era alguno de los que estaban dentro de la cueva contigo? no no, era otro no, era otro los que estaban conmigo seguro que estuvieron pero fueron los que estuvieron ahí hasta bueno, uno estuvo ocho días o nueve y el otro estuvo hasta el décimo día entonces ahí porque estamos hablando ya de los secuestradores está el cabecilla que es entiendo el que se infiltró en la iglesia de tu padre el que arma sí, pero él no estaba conmigo en la cueva esta es la cabeza pensante que diríamos el que hace las llamadas el que organiza a los demás luego están los segundos los que vigilan los que te vigilan a ti entiendo que hay unos que vigilan fuera y tú empiezas a entablar una relación con los de dentro porque las horas pasan ¿no? con uno específicamente con uno sí, yo leí algo de tu relato aunque te hago preguntas pero ya sé cosas le llamabas tu niñero secuestrador ¿puede ser? sí, sí sí lo etiqueté como el niñero porque él se empezó a pegar a mí entonces ¿a pegar? físicamente o emocionalmente? no, no, no emocionalmente sí yo creo que él sí que le no sé tú sabes a qué o que se dice que al final el roce hace el cariño sí pues yo creo que a él le pasó a mí no me pasó hay gente que cree que yo tuve síndrome de Estocolmo claro esto te lo tenía que preguntar sí, pero no yo te digo que no y estoy segura que no que no que no tuve ese síndrome cuando yo me encuentro en esta situación estoy allí yo lloré mucho muchísimo muchísimo mira ahora me emociono otra vez no te preocupes tú piensas que las lágrimas no se te acaban pero sí pero mira te vuelven a salir otra vez pero cuando estás en un momento así tan vulnerable tan tan sensible tú sabes que te vas a morir miraba hacia arriba dentro del agujero dentro de la oscuridad y decía Dios si tú has permitido que esto pase si me voy a morir yo sé que me voy voy a estar a un costado a un lado tuyo pero si no me voy a morir aquí si no es mi momento tienes que hacer algo ya no era como que lo estaba condicionando ni dándole una orden porque yo no nosotros no somos quién para dar ordenes a Dios es como decir verbalizar te necesito ya te necesito ya digo si no me voy a morir aquí si tu plan no es que yo me muera tienes que hacer algo ya pero si me voy a morir que sepas que yo estoy preparada estoy lista estoy lista para irme ya no me importa mis padres ya no importa nada estoy lista para irme claro hubieron momentos que yo pensé en ellos muchas veces en que todavía no ni siquiera me había casado ni siquiera tenía hijos ni nada 22 años o 23 claro tenía 22 años y claro yo tenía muchos sueños al final pues bueno estoy aquí para contarlo pero ese trabajo de aceptación de esto efectivamente me está pasando no es una pesadilla es una pesadilla de carne y hueso es una pesadilla sí es una pesadilla porque al final te das cuenta que van pasando los días ay fueron 10 días no perdona fueron una eternidad para mí claro porque tú no estás viviendo adentro la situación cuando una persona se lo pasa bien el tiempo vuela claro y cuando sufres el tiempo se dilata mucho mucho es una espera larguísima larguísima yo veía los días y otro día y otro día y otro día claro yo lloraba y al final se me acabó al final ya me acabó ya no ya está ya no voy a llorar más es que ya no me sale nada ya no tengo nada ya no tengo nada para sacar y este que el niñero este empezó a acercarse y me dijo ¿sabes qué? te voy a sacar un poco a que te dé el sol ah que considerado que detalle que detalle pues dije vale entonces me sacaba un rato durante el día y luego volvíamos a entrar luego volvíamos a salir luego volvíamos así por un par de días claro para dar para que me diera el sol y claro él me empezaba a contar sus historias algunas canciones no sé qué como para darle a la cabeza un poco de entretenimiento ¿sabes? entonces cuando yo de alguna manera percibo que él se está involucrando yo lo utilizo lo utilizo a mi favor por eso dices que tú no viviste síndrome de estocolmo no o sea intentaste trazar una estrategia de arrimarte emocionalmente a él claro ¿por qué? porque de los dos entre comillas era lo que él me brindaba seguridad entre comillas entonces si yo lo tenía a mi favor yo tenía más protección de su parte que la del otro el otro no decía absolutamente nada no hablaba lo que el otro se dedicaba era a fumar adentro del agujero y a tragarnos el humo era lo que él se dedicaba si alguna cosa decía y tal pero poca cosa pero este otro en el que me incluso me llegó a decir yo no me fío de mi compañero yo no me fío de este y mientras yo esté aquí nada te va a pasar yo mismo te voy a llevar cuando sea el intercambio yo te voy a llevar yo te voy a ir a dejar allí claro yo utilicé todo esto o sea que él dentro de de los malhechores un poco es el el de buena moral es él ¿no? el que se te vende así sí claro ajá es lo que aparenta ¿no? ¿les ves el rostro en algún momento? a uno sí se lo vi después pero yo hice como que no lo vi de hecho el uno de ellos dejó el arma a a poca distancia que yo la podía coger yo no sabía usar un arma ya yo no sabía descargar yo no sabía cargar un arma yo no sabía quitarle el seguro al arma pero él la dejó allí quizás si yo hubiera sabido usar la hubiera utilizado quizás los hubiera matado pero luego claro pienso mejor que no hubiera sabido utilizar el arma yo soy de carácter fuerte yo soy de carácter yo reacciono en el momento ¿sabes? claro tengo dominio propio también ¿no? me controlo en ciertas cosas pero yo rápido reacciono pero podía haberla acogido pero me alegro de no haberla acogido porque no quisiera estar hoy por hoy haber cargado con dos muertes tal vez las hubiera sabido sobrellevar superar porque al final tú puedes superar cosas tiene que haber disponibilidad de tu parte tiene que haber ayuda tiene que haber reconocimiento que necesitas ayuda y solicitar esa ayuda tener esa ayuda sanar y seguir adelante pero me alegro de no haber sabido y de no haber actuado de no llevar ese lastre aunque posiblemente lo merecían sí bueno lo merecían posiblemente no sí 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 definitivamente sí Guatemala es un país que en teoría está tiene vigente la pena de muerte lo que pasa que hace muchos años que ya no la ejecuta entre que los derechos humanos entre que esto y lo otro pues ya no se ejecuta pero en su momento cuando se ejecutó hubo mucha tranquilidad en el país claro hay gente que no está ¿cómo puedes decir eso? ¿tú quién eres? y tal no, claro, yo no soy nadie pero cuando tú no vives las circunstancias que vive un país si estás dentro no lo puedes entender ya bueno lo que está claro es que un endurecimiento de las penas hace que baje también sí el crimen esto es así es muy triste porque son vidas son son personas pero tú decides qué camino vas a seguir por muy difícil que sea tú eliges qué camino vas a seguir y al final la toma de las decisiones que tomes hoy tendrán consecuencias el día de mañana sean buenas o sean malas si son buenas pues qué bien pero si son malas al final la consecuencia va a ser mala o vives con esa mala decisión en vida o en ya después ya ni la cuentas totalmente ¿qué tipo de conversaciones tenías con ellos? con este específicamente con este bueno el niñero secuestrado el niñero de vida sabes de vida de de grupos musicales de historias él me decía muchas veces mira él se quejaba muchísimo acerca de la gente creyente de la gente que creía en dios que hipócritas que falsos que esto que lo otro y tal pero eso siempre existe siempre hay gente falsa hipócrita sea creyente o no siempre la vas a encontrar y tienes que lidiar con ella lo que tú tienes que saber es saber qué clase de persona es pero bueno él me daba conversaciones yo le seguía todas las conversaciones yo seguía hablando con él yo seguía tratando con él yo seguía dándole largas yo tenía una una pequeña pulsera que llevaba conmigo entonces una de mis estrategias por decirlo así fue el día que yo marche te dejaré esto como te lo daré para que te quedes de recuerdo ay no cómo crees qué tal no sé qué ese fue mi ese fue mi anzuelo entonces de esa manera lo doblegué más sin que él se diera cuenta dentro de unos instantes te voy a preguntar por algo muy extraordinario que ocurre que me gustaría indagar o sea que lo que vamos a contar yo creo que ahora que a muchos les explote la cabeza y que lo cuestionen pero antes hay algo que acabo de pensar y que te debo preguntar que es cómo te aseabas cómo hacías tus necesidades ahí dentro delante de dos tipos de de esa índole mira ellos me trajeron un cepillo de dientes me trajeron pasta de dientes porque una de las cosas que me dijeron es que a ellos les gustaba que sus víctimas estuvieran bien vaya wow eso incluso te puede asustar que te digan eso claro sí 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 y me trajeron un cepillo de dientes me trajeron pasta entonces tenían un este un bote con agua sí como para que me cepillara me lavara la cara pero es esto también que hasta en eso ves todos los detalles es que no me daban ganas ni de ir al baño ah no 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 claro bueno lo más que podías aguas menores ya ya un pipí pero bueno un pipí es un pipí claro si no comes tampoco tampoco el cuerpo tiene algo que desechar físicamente cómo te encuentras porque estar metido tantos días en una cueva comiendo poco comiendo mal durmiendo poco o menos qué le ocurre a tu organismo a tu cuerpo que se experimenta bueno debilidad debilidad yo tuve atacas de ansiedad también yo sentía que me iba a dar un infarto pero claro eran ataques de ansiedad ataques de ansiedad que tenía dentro de la misma presión de la misma desesperación de ver que aquello no pasaba aquello no avanzaba pues tenía ataques de ansiedad o sea nunca llegué al extremo de que me faltara el aire pero sí sentía la presión en el pecho brutal de que me eso de que me iba a dar un infarto no duermes te pasa esto que te decía que al final la propia debilidad te hace que duermas algunas que des algunas cabezadas y todo eso pero claro yo no quería dormir tú querías estar alerta yo quería estar alerta es que yo cualquier cosa me despertaba me levantaba bueno me sentaba para ver qué era lo que pasaba entonces a mí me dolía la espalda los huesos todo estás durmiendo entre piedras qué cómodo hacer eso o sea ya me dolía todo me dolía todo muchísimo yo no quería comer me recuerdo que una vez este precisamente llevo un tipo Kentucky y dice mira he traído de esto porque seguramente tendrás apetito no sé qué qué apetito voy a tener yo para comerme un trozo de pechuga de pollo no y a veces me cortaron una botella de plástico a la mitad y me lo dieron como un vasito y un trocito de periódico para que fuera mi platito y dentro de adentro pues de esas cosas que se usan como en el camping sabes de un cilindro pequeñito sí 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 pues para medio cocinar o sea como un camping gas sí ajá exactamente y dentro de las latas las latas que ya vienen preparadas como de alubias eso lo calentaban para comer sabes y eso claro eso yo no quería y él me decía tienes que comer que te vas a enfermar que al final me enfermé me dio un dolor de estómago horrible una noche fatal lo pasé tan mal o sea me dio un dolor horrible de estómago horrible y uno de ellos este no sino el otro me dijo aquí tenemos algo de medicina voy a ver qué hay a lo mejor te sienta bien sí y yo sin pensarlo me lo tomé ya estás bajo necesidad ya está cuando salías fuera de la cueva alguna vez a hacer tus necesidades te tenía muy vigilada vigilada tenías la opción de escapar mira salía solo el este el niñero conmigo y él me decía yo sé que tú no te vas a ir yo sé que tú no vas a correr porque mira alrededor dónde vas a correr claro todo era así ya en el momento que yo subía ponte que lo hubiera intentado en el momento que yo subiera el primer el primer trozo me hubiera resbalado hacia abajo o sea él ni me hubiera seguido porque me hubiera caído para abajo igualmente entonces él me decía yo sé que no te vas a ir yo sé que vas a esperar y no te vas a ir y él me acompañaba a hacer pipí y él se giraba me decía cuando acabes me avisas y él se giraba y entonces yo hacía lo que tenía que hacer y ya está en lo que tú viviste yo no sé exactamente cómo son los procesos pero cuando hay un proceso así dramático suele haber una una etapa previa de rechazo de rebeldía luego hay otra como de aceptación y luego a veces hay una de frustración o resignación mientras tú ya estás entrando en esa etapa porque aquello de decir bueno si esto acaba aquí que acabe ya eso en realidad es un poco de resignación o mucha en el otro lado al otro lado del teléfono a unos kilómetros en tu familia ocurre algo en una noche con el equipo de antisecuestro entiendo que en tu domicilio vigilando llamadas pinchadas a tu padre le ocurre algo me lo puedes explicar sí esto es interesante porque vuelvo a repetirte lo que te decía antes hay personas que no creen esto que no lo creen pero está bien no pasa nada tú tienes derecho a creer y a no creer pero a él lo que le pasa es de que una de las últimas noches antes de 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 mi liberación o sea día 8 o día 9 por ahí sí por ahí puede ser o quizás antes puede ser ahora no lo tengo muy claro eso es lo que me gusta del cerebro que hay cosas que el cerebro retiene recuerda y hay cosas que el cerebro elimina ya ya sabes entonces es interesante como hay cosas que tienes vale la pena seguir recordando pero hay cosas que en verdad ya están desechadas eso también es un proceso de sanación mi padre claro ellos no duermen o sea van durmiendo y van haciendo lo que pueden también cuando ya el sueño te vence cuando ya el sueño te vence el cansancio y todo entonces en una de esas de esas noches que estaba el equipo ahí todo eso pues mi padre va entre sueño entre entre cansancio y de todo pues él al final pues hace lo que mejor sabe hacer que es pedir a dios no decir cuánto más qué más debemos de hacer qué 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 pasos hay que dar sabiendo que tiene el dinero ahí en mano y dentro de todo eso él al cerrar sus ojos él ve la figura la cara de este hombre de este hombre del del mastermind sí sí secuestrador sí 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 del del cerebro vale del del planificador digamos del líder de la banda cuando dices ve la cara a qué te refieres a ver la cara como una imagen como que te estoy viendo yo a ti sabes como cuando tú ves una foto tú ves la cara no sí sí entonces él ve la cara literal literal y cuando él la ve él mismo se asusta o sea él mismo se asombra o sea él se queda pero a la vez le viene paz y convencimiento de decir éste es la persona que ha creado todo esto conoce a la persona cuya imagen ve la conoce vale como sabes que es un tema de fe y de revelación de dios y no simplemente la mente buscando una salida para dar con alguien que haya podido sino una alucinación o una alucinación sí como dónde está la diferencia para él para ti en vuestro testimonio en vuestra evidencia en la confianza creo yo en lo que decía al principio confiar en aquello que no se ve tú crees o no crees tú das ese paso y tienes fe confías en eso y la convicción que él tuvo allí sólo puede venir de dios no estaba alucinando porque estaba cansado él no estaba en la misma situación que yo sí estaba sufriendo es verdad pero se entiende cuando hay una alucinación y cuando hay una revelación él lo ve y se convence tiene aquella cosa fuerte dentro de él que dice esta es la persona vale o sea él vive eso con una convicción profunda y él de alguna forma discierne que eso no es una idea suya construida y por deducción y lógica sino que la naturaleza de esa imagen es divina sobrenatural sobrenatural cuando tiene esa imagen y él cree que esa es la persona que ocurre después él va a la gente que tenía ahí bueno en casa al equipo que estaba ahí y habla con él y le explica y le dice yo no sé si tú crees estas cosas y probablemente no las creas y está bien que no las creas pero yo te voy a decir yo he visto esto he sentido esto y es esta persona entonces él sin creer sin creer le dijo voy a traer un archivo con fotografías de gente que ha estado pues detenida por darle el beneficio por darle exactamente porque también ellos también trabajan psicología claro no puedes tratar a la a un padre como loco cuando está en un momento también de angustia claro tienes que ponerte la piel del padre pero también puede ser para un profesional muy random que alguien te diga oye perdona que tengo aquí la imagen claro también hay que ver ese punto de vista exactamente pero le da la oportunidad le da la oportunidad y van al archivo va al ordenador y esto es lo que te va a causar todavía un poco más de esto es de locos cuando empiezan a descargar las fotografías la primera fotografía que descargan es la de este persona la primera sí 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 yo sé que la gente que escucha dirá esto es mentira bueno cada uno puede pensar lo que quiera la primera claro totalmente con libertad un país libre de expresión bueno yo que te he conocido yo que la he conocido ante esa cámara yo te creo si os sirve de algo yo que estoy aquí sentado delante creo en lo que me estás diciendo me alegro Carlos la primera fotografía vale bueno sí podría ser la número 25 número 6 la número la primera sí podría ser pero sale la primera fotografía vale la primera fotografía entonces tu padre dice dice mi padre es esta persona yo sé quién es yo sé dónde vive sé cómo se llama sé dónde está etcétera entonces wow el equipo pues habla con sus superiores y dice mira ha pasado esto ta 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 y sal tiene que dar ahí el segundo beneficio de la duda el segundo beneficio de la duda a ver si es verdad le dan el ok y van hacia donde él él solía vivir el tipo este él tenía una doble vida tenía más de una familia con hijos y tal él se escudaba detrás de una carpintería que él era un pobre y triste carpintero y claro van a su casa como hacen como un tipo censo y si estamos cenando para ver ta 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 la policía logra entrar entran a la casa de él y tal ven las fotografías de él toman fotografías y tal entonces han dicho sí y estaba en casa no claro que yo sepa no ya no estaba que yo sepa entonces ya al tener todos estos detalles ya fue como ponerle cara nombre y apellido a la persona y decir esta es la persona que vamos a buscar y si lo tenían fichado era porque ya había cometido algo claro claro que había cometido se puede saber no sé sí sé sí sé que en algunos en otros casos de secuestro él había estado involucrado sí ese era su segundo trabajo llamarle trabajo sí o sea que él sí ha tenido un récord entonces la policía a ver si entiendo lo que me estás diciendo la policía inicia el lo que es el encuentro final del cabecilla a raíz de que tu padre lo identifica por una imagen y por un reconocimiento aquello de levanta el memory esta es el la imagen de mi sueño y esta es la primera que me descansa es así entiendo que la policía estaba haciendo su trabajo también claro ellos estaban recopilando todas las pistas como hay tanta cosa sabes esto es un esto es muy grande es un trabajo muy grande toda la investigación lleva siempre se ramifica y claro puede ir más rápido puede ir más lento y todo pero al final en mi caso en mi historia así fue tal cual sabes o sea duró lo que tuvo que durar y tuvo que ser el tiempo que tuvo que ser eso detona en una intervención verdad tu secuestro acaba el día 10 pero y me lo puedes contar o sea no sabemos bien como la policía da con él o es confidencial pero ahí se inicia el principio del final sí sí cómo vives desde dentro la operación eso que has dicho de cómo la policía dio con él yo no te lo sabría decir aunque me lo hubieras preguntado porque yo no sé nadie lo sabe sólo ellos saben cómo hicieron su trabajo sí 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 lo que sé es que lo cogieron entonces él dio los detalles de dónde era el lugar dónde era el lugar cuánto sabían en el lugar etcétera pero antes de que pasara llegar al día 10 el día 8 sí el día 8 creo que fue el que era el niñero mío se enfermó se enfermó y me dijo que se tenía que marchar que se tenía que marchar y que ya volvería y que ya volvería y claro yo le dije es que si te vas digo me voy a quedar con este aquí sola y me dijo él no te preocupes que este no te va a hacer nada me dijo no te va a hacer nada te lo prometo pero yo voy a volver yo te prometo que voy a volver ya nunca lo vi no volvió entonces me quedé solo con este este no me sacaba a tomar el suelito este solo adentro ya y entonces adentro dándole al cigarro y tal y yo tragándome todo el humo adentro y eso y bueno llega el día 10 te acuerdas que al principio yo te dije que ellos se comunicaban con un silbido ¿no? sí esa era la clave también el tipo que venía a diario el tercero que venía a diario a hacerme el lavado psicológico ya no vino tampoco vino el último día como el día 8 también por la mañana y luego ya no volvió ya no vino llega el día 10 otro día más allí ¿sabes? otra vez con esta situación y claro estábamos adentro yo estaba tumbada y oigo que hacen el silbido afuera oigo el shhh como haya sido el silbido y él se sienta y él silba por dentro también y le vuelven a silbar afuera otra vez y entonces él silba por otra por segunda vez y entonces él remueve la madera te acuerdas que te dije que tapaban el agujero con una madera pues la remueve él coge la pistola mueve la madera y saca la cabeza ¿vale? para ver quién es pero en ese momento que él mueve la madera yo ya estoy sentada ¿vale? estoy viendo hacia afuera qué es lo que pasa cuando estás en un lugar oscuro tú ves hacia afuera pero los de adentro no te ven no te ven ves, está todo oscuro entonces yo estoy sentada me siento inmediatamente para ver hacia afuera cuando él quita eso yo veo el escenario de un hombre de un hombre que está súper equipado con la cara muy enfadada súper enfadada con los cabellos largos y cuando yo veo al hombre él está así con un arma apuntándote a ti o a alguien él está apuntando él no me está viendo a mí ah, vale, vale, vale él está él está esperando que algo pase para disparar cuando yo lo vi a él porque cuando él removió eso y yo estoy sentada y veo hacia afuera y veo que ese hombre está allí yo lo primero que pensé fue no puede ser son los mismos entre ellos porque entre ellos no hay feeling entre ellos no hay amistad entre ellos siempre hay rivalidad entre ellos siempre hay problemas entre ellos siempre hay robos entre ellos no hay buena vibra y yo pensé son los mismos que se vienen a pelear por el botín bueno, ahora me van a llevar a otro sitio y van a pedir más dinero ¿sabes? es lo que yo pensé en ese momento la historia empeora cuando yo veo que eso sucede es lo primero que yo pienso es lo primero que yo pienso a mí ya te dije las piernas me dolían las tenía metidas en ese agujero no podía mover o sea, ya no podía hacer ningún tipo de ejercicio ni nada me dolían las rodillas pero yo me senté y lo pude ver y pude observar eso cuando yo veo que él está ahí y está con eso con esa cara dije ya está este es el fin ya está entonces el que estaba adentro termina de mover la madera tiene su pistola en la mano y sale en el momento que él sale yo empiezo a escuchar disparos empiezo a escuchar pam, 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 pam pam, papapapapapapapapa es una escabechina se monta ahí sí, sí, sí y a dónde corro yo para esconderme de las balas de dónde me refugio lo único que pensé fue meterme yo como una pelotita adentro del mismo agujerito para poder cubrirme de las balas el del fondo de la cueva donde tenía metido los pies y eso fue lo que hice como pude, había perdido kilos obviamente me enrollé y me metí ahí como pude o sea, fíjate, tratando de huir de una bala sí, sí, por el tiroteo que tenías alrededor por el tiroteo que había adentro claro, y cojo la manta y trato de cubrirme para que no me dé como que una manta me iba a cubrir de una bala ¿sabes? y yo escucho ahí y me meto en el agujero a esperar a que todo eso pase y lo único que dije fue Dios, sálvame fue lo único aparte de todo eso también ya había pasado el tema de que yo dije si he de morir y todo eso cuando paran definitivamente los disparos, si se oye un silencio escucho mi nombre oigo que me empiezan a llamar por mi nombre pero yo no me movía yo estaba adentro y me llamaban una y otra vez me decían dulce dulce claro, para todo esto mis padres sabían que todo esto ya estaba pasando pero claro, a mí no me decían quién eran los que estaban allá afuera al final se les ocurre decir somos la policía somos la policía yo no me movía yo seguía adentro todavía ¿desconfías? claro bueno, y el shock también todo todo, o sea yo no reaccioné yo solo recuerdo que estaba me metí y mi corazón iba a mil solo recuerdo eso que estaba ahí adentro con el corazón a mil y ellos me llamaban una y otra vez no sé cuántas veces me llamaron sé que fueron varias veces pero yo no me movía la cosa es que ellos a mis padres habían dicho puede que ella muera puede que salga viva o puede que salga herida cualquiera de estas cosas puede pasar tienen que estar preparados para todo ellos no sabían si yo ya estaba muerta adentro por los mismos disparos y todo yo no vi nada yo solo escuché todo al final por última vez me vuelven a llamar y me dicen Dulce por favor sal ellos no sabían si había alguien más adentro claro, pero nadie entraba entonces cuando oigo por última vez que dicen por favor sal es como que algo me impulsó a salir yo salgo gateando obviamente salgo gateando cuando yo asomo la cabeza del agujero inmediatamente un gigantesco se levanta y me coge de aquí del pecho con la sudadera y me tira al suelo y me tumba ¿uno de los buenos? sí, sí, uno de los policías se levanta un inciso con los policías la operación la dirige creo que son la policía nacional civil se llama así en Guatemala sí, pero esto era el equipo de antisecuestros o sea, como los como los SWAT como los SWAT pero de Guatemala exactamente, como los SWAT un equipo de intervención especialmente preparado para esas operaciones exactamente y te saca uno de estos a peso al aire claro me saco como peso pluma me tiro al suelo y claro es que eso sí es como la película ¿sabes? pero donde tú no quieres ser el protagonista y me tumba y cuando me tumba al suelo él se tumba encima mía y encima del otro y yo oigo pa, 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 pa Yo no dije, ay, quiero ver qué pasa. No, no, no. De hecho, cuando él me tumba al suelo, él estaba chorros de sudor, chorros. Y hacía, estaba con ese aceleramiento. Y yo, ni pizca. Tirada en el suelo como un vegetal. Tirada, o sea, no reaccioné. No reaccioné para nada. Cuando de repente él me dice, no te preocupes, estás a salvo. No te preocupes. Mi compañera, ahora viene mi compañera. Porque siempre tienen mujeres policías y tal. Dice, no te preocupes, que ahora viene mi compañera y tal. Entonces, como que empecé a querer reaccionar. Y fíjate, cuando él me empieza a decir eso, y él está ahí tumbado conmigo, y me empieza a decir, no te preocupes, que estás a salvo, que mi compañera viene y tal. Le abrazo la bota. Le abrazo a su bota. A su bota. El pobre, no sé qué habrá pensado, pero, bueno, en fin. La cuestión es que cuando todo esto para, entonces me dicen, puedes caminar, estás bien, estás mareada y tal. Digo, yo creo que de todo, mareada, puedo caminar, sí. Bueno, es aquello, ¿no? Entonces, viene la mujer policía y había que pasar un trozo así hacia allá, en las rocas y tal. Y voy hacia ella, ¿no? Ellos me van ayudando y voy hacia ella. Cuando yo voy hacia ella, está el cuerpo muerto del hombre que estaba allá adentro conmigo. Estaba allí con un tiro. ¿Murieron más? No sé. No lo sé. Yo te cuento lo que vi. No sé si murieron más. No sé si arrestaron más. No lo sé. Lo que yo vi fue eso. ¿Alguna vez has pensado si los que escaparon pueden, yo qué sé, volver a dar contigo? El cabecilla, no sé. El cabecilla debió de ir a la cárcel, supongo, porque si estaba fuera y le informaron, entiendo que no estaba ahí en el meollo. No lo sé. O sea, ¿cómo luego vives sabiendo que puede haber algunos restos por ahí? ¿Cómo se puede vivir? Hay cosas que sabes que solo tú las sabes. Y hay cosas que a veces piensas, como tú dices, ¿habrá alguien por allí y tal? Entonces yo no te podría dar testimonio de lo que yo he creído y en quién he creído. Porque, claro, obviamente yo no voy que, uh, uh, mira, yo tomo mis precauciones también ahora. Ya. Eso es que es un poco donde quiero andar ya para acabar. El día después. O sea, primero, en cuanto con tus padres, ¿cómo es ese abrazo con tus padres? Porque tiene que ser bestial. Digo yo. Y segundo, el día después. Pasa con tu vida, después de vivir, una cosa así de traumática. Primero tus padres. Cuando pasa este evento del rescate y todo eso, en cuestión de nada, no me preguntes, ¿cómo estaban todos los periódicos ahí abajo? Ostras. Los noticieros, todos estaban ahí, la policía, eso se hace viral. Esto fue algo público, nacional. además yo estaba en la universidad en esa época y mis compañeros de la universidad, mis compañeros de clase, se manifestaron en la ciudad de Guatemala, pegaron en cada, en las avenidas principales, lazos de color blanco. O sea, como que, no sé, al final, te sorprende todo, todo lo que se generó, ¿vale? Porque no solo se trata de mi historia también, sino de todo lo que se generó. Y recaudaron fondos, fueron a toda la universidad a decir que tenían una compañera secuestrada, que necesitaban ayuda y tal. Y mis compañeros pusieron, eso salió también, fotografías y todo, que pusieron lazos en todos los árboles que pusieron, que pudieron para manifestarse y también parar un poco ya la corrupción y todo eso, ¿no? Y la violencia. En cuestión de nada, pues claro, la noticia ya estaba sonando. Entonces todo eso se esparció. Llegan los noticieros, llega la policía, está el equipo allí y tal. Bajan mis padres, no sé cómo lograron bajar, pero llegan ahí también y toda la cosa. ¿Cómo se se encuentran con ellos? Mira, ni lloré, pues claro, o sea, era como... Pero ellos, porque lo primero que descubren es que estás viva. Sí, sí, sí. Obviamente, sí. Y eso que estaba mi hermano con ellos también y todo, pero claro, esto es como, imagínate, tú estás esperando a la llamada y cuando te llaman que te digan está viva y está bien, a que te digan está muerta. lo sentimos, lo hicimos lo que pudimos, ¿sabes? Entonces para ellos también fue muy... Bajaron allí, obviamente, claro, mi madre me llevaba hasta una cobijita y para taparme y todo, bueno. claro, los periodistas te preguntan cosas que cómo te han tratado, no sé cuántas y bueno, recuerdo que salí en las noticias y todo, en las noticias nacionales ahí con... hablando un poco de... porque me preguntaron, te trataron mal y claro, yo aquí iba a decir, pues no, no me trataron mal, o sea, ¿qué más quieres que te diga, no? en ese momento, lo que quería era salir ya, respirar... ¿Concediste alguna entrevista como la que me estás concediendo a mí ahora? Siempre he compartido mi historia con personas más cercanas a mi ámbito, pero no así, no así como estamos tú y yo hoy, no, siempre ha sido más íntimo. Te he preguntado cómo te sentías al principio de la entrevista, ahora estamos llegando al final. ¿Cómo te sientes abriendo tu corazón, rescatando todo esto de tu memoria que produce en ti? Bueno, son varias cosas, creo yo, porque hoy por hoy, o sea, ya estamos hablando de casi 20 años atrás, si yo supiera hoy lo que iba a vivir en ese momento, quizá tal vez tú dices, hubiera actuado de otra manera o hubiera hecho de otra manera, pero lo que yo he vivido me ha hecho ser la persona que soy hoy, entre otras cosas, ¿no? La persona que yo soy hoy ha sido a la dura experiencia que he vivido. Hay gente que me dice, pasa que eres muy dura, eres ese, yo creo que no se trata de dureza, se trata de enfrentar la realidad tal cual es y ver que la vida en un pispá se va, que la vida no es nada y lo que hoy haces ahora, lo que como lo vivas ahora, es lo que vas a dejar ya de herencia a tus hijos, a los que vienen detrás y lo que te queda del resto de vida, o sea, para mí la vida ya no es igual. Ese es el día después. Ese es el día después. Claro, a mí me hicieron preguntas psicológicas, me ataladraron de que esto, que lo otro, que tal. Yo lo primero que hice al llegar a casa, ¿sabes qué fue? Quitarme toda la ropa y meterme en la ducha. Claro, es imprescindible. Meterme en la ducha, ducharme, echarme jabón, todo. Claro, yo no, ahí en todo ese tiempo yo no me duché, nada, claro, que me iba a duchar y aunque me hubieran obligado no lo hubiera hecho. O sea, ¿en dónde? ¿Qué? No. Lo que hice fue eso, ellos recopilaron todo, luego tuve muchas entrevistas con la policía, declaraciones, muchas cosas. ¿Salir a la calle se convierte en un reto o no? En aquel momento. Se convierte en un reto, se convierte en un reto porque no somos de plástico, no somos oh wow, mira la heroína, no, no se trata de eso. Tú tienes que tener un proceso, tienes que tener un proceso y cualquier persona que ves al principio piensas que lleva malas intenciones. Entonces, es como, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo vi a aquella persona sin pasamontañas y vi su cara, ya luego en la calle me parecían algunos parecidos a esa persona. Claro, claro, claro. Tú no las has visto por completo, además, pero ellos te han visto a ti durante 10 días. Claro, ellos saben quién soy, obviamente, sí, sí. Pero te crea aquella cosa de que también observas, miras a tu alrededor, desconfías, desconfías, pero luego después también viene tu actitud, la manera de cómo tú quieres vivir eso. O te encierras y te conviertes en una persona narcisista, pobre de mí, todo es culpa del mundo, todo soy yo, yo soy víctima, yo soy esto, yo soy lo otro. O respiras y te levantas y dices, hay un futuro por delante y lo tengo que vencer y tirar para adelante y aferrarme a lo que tengo por delante, aferrarme a lo que yo he creído, donde yo he puesto mi mirada, donde yo tengo mis convicciones y levantar cabeza y tirar. Yo no digo que no hayan depresiones, que no hayan malestares, no, 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 yo tuve pesadillas después. Hubieron noches que yo tenía pesadillas, que yo a veces me despertaba y me daba cuenta que estaba en una habitación y las primeras noches, más de una noche, mi madre durmió conmigo en la habitación. Pues porque a veces yo sentía que dormía y sentía presión y me despertaba y me daba cuenta que estaba en la habitación. ¿Seguisteis en la misma casa o tuvisteis que iros por recomendación o por decisión? Por recomendación salimos y estuvimos fuera como tres años, tres años y medio. Salimos y mira, estuvo bien, estuvo muy bien porque eso me abrió a mí también otras oportunidades y me liberó. Yo creo que eso también es. Y te voy a decir una cosa que hablar de tu problema, hablar de tus problemas, hablar de tus frustraciones, de tus traumas, te libera. Totalmente de acuerdo. Te libera. El callármelo no sirve. Y para mí la mejor terapia fue hablar, soltarlo, decirlo, detallarlo, todo lo que hubiera. Ah, bueno, es que a ti no te hicieron nada. Sí, como que lo hubieran hecho. Si tú no sueltas esa carga que llevas... Bueno, no te hicieron nada. Bueno, hay gente que sí. Creo que me he quedado como procesándote. A ti no te hicieron nada. Muy bien, ole tus narices. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes? Hay gente que también me dice es que te veo muy fresca. Le digo, sí, tú me ves muy fresca porque tú no entiendes el proceso que yo he tenido. Hace 20 años. Hace 20 años, exactamente. Y también lo que te decía... Esa es la cosa dos veces antes de juzgar. Claro, claro. De los que veáis este vídeo es un consejo. Y lo que te digo, te veo muy fresca, eres muy dura. Es que claro, es que tú no lloras. Es que tú... O sea, tú no tienes ni idea. O sea, tú no tienes ni idea. O sea, al final es lo que te digo, que al final tú decides qué persona quieres ser. Tú decides qué... Es que yo soy tan introvertido. Da igual, pero tú decides cómo quieres cambiar tu actitud para mejorar y superar. Hay personas que les gusta ser estar en ese bucle. puedes hacer de esto algo que te edifique, aunque sea muy difícil de entender. Exacto. Exacto. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Es que yo no tengo... Sí, sí se puede. Hay muchas cosas que oprimen a las personas, pero también mucho está en el querer tú dejar, en querer tú dejar eso y que alguien te ayude a superar eso y poner... Porque hay gente que... Es como lo que yo digo, tú vas al psicólogo para que te ayude, pero el psicólogo te va a ayudar en base a lo que tú le estés contando. Pero si tú le vas a entrar con mentira desde el inicio, no te vas a curar. El psicólogo quiere saber la verdad para tratar tu problema. Pero si no le cuentas realmente lo que es, seguirás de miserable como hasta ahora. Entonces, tú tomas la decisión. O sea, tú puedes hacerlo. Sí, sí se puede. Y por eso digo, el hablar del problema, el hablar de los problemas, por muy duros que sean, te libera. Te libera. Dos preguntas ya para acabar. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el dinero? Mucho del dinero se devolvió a las personas que amablemente y con mucho amor y cariño dieron. El dinero se devolvió, el dinero se regresó. Otros dijeron, mira, recíbelo con amor, quédatelo, haz lo que quieras, vete de viaje, inviértelo donde quieras. Te lo hemos dado con cariño, con cariño así que tal. Entonces, los que amablemente y de corazón no lo dejaron, pues lo cogimos y los otros pues lo recibieron, lo devolvimos. La segunda es, esto entiendo que fortaleció la fe de tu familia en la medida en que al final pues interpretáis, entendéis, decidís creer que Dios os ayuda y que sales de ahí con vida. ¿Qué crees que hubiera pasado en términos de fe, de religión, de creencia, de espiritualidad con tu familia si esto no hubiera acabado bien? Si hubiera muerto. Sí. Buena pregunta. Yo creo que se hubieran fortalecido igualmente. Igualmente. Sí. Mucho más. Mucho más. Claro. Eso no quiere decir que hubieran llorado a mi partida. Pero en lo que eres débil, te haces fuerte. Y es ahí donde yo veo que ellos hubieran sido más fuertes. Me recordarían toda la vida, obviamente. Como hacemos con los seres que no tenemos a nuestro lado, ¿no? Nosotros no queremos que nadie muera, especialmente nuestros seres queridos, a los que queremos, a los que amamos. No nos gusta pensar en la muerte, pero a todos nos va a llegar. Ay, cuando sea mayor. No. La muerte no tiene ni edad, no tiene ni religión, no tiene ni estatus social. Es una certeza. Sin más. No tiene nada. O sea, la muerte llega a todos. Ah, pues al menos disfrute de algo de morir. Sí. A todos nos llega la muerte. Pero no nos gusta pensar en ello. Pero cuando tú tienes a alguien supremo al que aferrarte te da una seguridad más de que pronto le verás. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Tú qué crees? No me lo respondas ahora lo que tú piensas. Yo te voy a decir lo que yo creo. Porque lo que tú piensas me lo vas a decir en una cosita que grabaremos después y que tendréis que ir a ver después de este podcast. Yo creo que sí. Eres la primera persona que me lo pregunta. Yo, ¿Carlos Roca? Creo que sí. Que hay vida después de la muerte. Sí, sí. Bueno, además no tengo ningún tipo de duda. Otros dicen que no. Yo digo la verdad que es que sí. No estoy aquí para hacer un papel delante de nadie. Sí, sí, y eso me da paz. Me genera muchas preguntas e incertidumbres porque no tengo ni idea de realmente qué es lo que espera. Puedo tener, bueno, una idea de lo que me gustaría. Claro. ¿Sabes? Pero no tengo la certeza absoluta pero sí decido vivir con esa confianza. Eso sí, puedo hacerlo. Vivir con esa confianza de que hay algo más, de que esto es demasiado maravilloso como para que acabe aquí. de que tú y yo tenemos demasiado valor como para que no haya una permanencia en el tiempo. Ese es mi punto. ¿Tienes un regalo? Tengo un regalo. ¿Tienes un regalo? Tengo un regalo para ti. Lo vengo viendo, pensaba que era una cápsula de Nespresso por la tal, pero no veo que no. Gracias. Tengo tres cosas para ti, de hecho. Mira qué bien. ¿Tú has visto que aún hay huecos en la estantería? Hay huecos en esa estantería. Voy a llenar los poquitos que quedan. Mira, quiero comenzar por esto, ¿vale? A ver, ¿qué es? Dilo para los que nos escuchan y no te ven. Esta es una moneda de 25 céntimos guatemaltecos. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué moneda se maneja en Guatemala? El quetzal. El quetzal, correcto. Guatemala no está dolarizado nacionalmente, se maneja dólar y euro, pero la moneda nacional es el quetzal. Y estos son 25 céntimos que en verdad no valen nada. Pero quería darte esta moneda. ¿Por qué te quiero dar esta moneda? Para que no te olvides que el dinero es la raíz de todos los males y que por dinero incluso hasta matamos. Por dinero somos capaces de hacer muchas cosas que luego nos arrepentimos y que por dinero hacemos cosas hasta para perder la vida. ¿Qué es importante? Sí. Lo necesitamos. Sí, yo necesito dinero. Yo necesito trabajar para sobrevivir. Pero no lo es todo. Esto no es felicidad. Felicidad es otra cosa. Esto viene gracias a que hay un Dios que te provee para que tú sobrevivas y te da ese trabajo para que tú sobrevivas. Y te queda la moneda de 25 céntimos de Guatemala. Muchas gracias. Está muy limpia además. Claro, es nueva. No sé, ¿verdad? A no ser que aquí luego mi editor haga un pedazo de zoom. Te doy permiso para hacer un pedazo de zoom. Voy a poner así al lado el micro muy quieto. Ahí. Voy bien, Alex. Creo que dice que sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ya imagino que lo habréis visto. ¿Y qué más traes? Vale, luego te traigo un imán de nevera que tiene un poco la muestra de los trajes típicos de Guatemala. Latinoamérica se parece mucho conforme a colores. ¿Vale? En Guatemala hay 24 etnias. ¿Venticuatro? 24 etnias, sí. Y son 24 dialectos. No son idiomas, son dialectos. ¿Vale? Y cada uno pues se representa por diferentes colores, por diferentes estilos de trajes típicos. En Guatemala hay mucha gente indígena, muchísima. Creo que es el país que más tiene, creo yo. ¿Me permites verlo? Claro, es para ti. Está chulísimo, ¿eh? ¿Por qué lleva la cesta en la cabeza? Porque las mujeres suelen meter cosas, víveres, ropa y todo en la cabeza y caminan a balance con la cesta en la cabeza. ¿Tú has estado alguna vez en Guatemala? No he estado en Guatemala pero estuve en Madagascar y las mujeres hacían exactamente lo mismo. Grandes cestos con todo tipo de cara que tiene que tener un cuello, tiene que tener el cuello de Fernando Alonso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y así, ¿no? Ha sido fuerte, ¿sabes? Oye, pues me encanta. Mira, tenemos de momento hasta donde yo sé la estantería no es metálica es de madera entonces veremos cómo pegarlo pero si en algún momento hablando de dinero nos entra un patrocinador y ponemos ahí una nevera o algo quien sepa oír que oiga que nos ponga las bebidas o algo así pues si tenemos nevera algún día aquí esto irá donde tiene que ir que es a la nevera. Claro. La nevera de Roca Project. De Roca Project. Vale, hay más cosas estos son los reyes magos. Sí, 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 claro. Por favor. Vale. Me lo voy a poner aquí de pie. Esto que te traigo solo es un ejemplar pequeñito. Guau, es una pirámide, ¿no? Sí, de las ruinas de Tikal. Guau. ¿Vale? Por eso te digo que debes de ir a Guatemala. Es uno de los lugares que tendrías que visitar. Me apetece más. Guatemala. Con escolta, ¿eh? No, hombre, ya, tampoco. No exageremos, va. Que yo he ido más de tres veces. Bueno, más de muchas veces, ¿no? O sea, todo el tiempo que llevo viviendo aquí, pero que voy, tengo mi familia, tengo amigos y todo. Bueno. Y fíjate que... Levántalo un poco si quieres. Ahí, ahí. En Tikal se grabó una parte de la película de Star Wars. Ah, ¿sí? Sí. Ellos dicen que la han editado un poquito ahí, no sé qué, pero sale en las ruinas y está el gran jaguar. Ostras. Sí, sí. Y entonces, es un lugar para ir a visitar. Y la verdad que yo animo al turismo a que vaya porque es un país muy bonito de mucha cultura, de muchos contrastes también. Ciudad Capital no tiene absolutamente nada que ver con las áreas rurales, con las áreas de afuera de Ciudad de Guatemala y los paisajes y todo muy bonito que tiene Guatemala. Tiene volcanes que están activos todavía. Hace no muchos años tuvimos una erupción allí y fue catastrófica. Pero, bueno, te quería traer esto para que no solo te animes a ir, te invites a otros a ir y que puedas conocer un poco de la historia. Genial. Ajá. Esto lo construyeron los mayas. Está chulo. Uh, pesa, ¿eh? Las ruinas. En teoría es hecho de jade. Es que me dan ganas de llevármela a mi casa. Ya. Bueno, voy a ser bueno lo de jade. Como yo te lo he traído a ti, puedes decidir. No, luego, cuando un día que esto vuele ya veremos cómo repartimos. Me gusta muchísimo. Estuve en Costa Rica. Ah, casi, casi. Relativamente cerca. Me pareció un lugar casi, casi. Maravilloso y sí que tengo pendiente de viajar. No sé si por gusto personal, viaje de placer o para grabar. Yo qué sé, estamos abiertos a todo. Mira, la última... Bueno, gracias. Gracias, gracias y gracias. Son tres regalos. Tres gracias. Y la última pregunta se la hago siempre a todos los invitados e invitadas. ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Uy, interesante, ¿eh? Eso no lo había pensado. Ahí me has pillado. No pasa nada. Oye, mira, de uno de los invitados que tuvimos aprendimos que los silencios tienen valor. Si quieres tus silencios de diez segundos para pensarlo, tómatelos y me lo dices cuando tú quieras. Bueno, creo que... ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Creo que en mi lápida sería un testamento. Igual te gustaría decir muchas cosas. Tres o cuatro lápidas. Sí, sí, sí. Porque me gustaría decir muchas cosas. Pero... Yo siempre le he dicho a mi familia, especialmente a mi marido, que si yo muero antes que él, que quiero que mi entierro y mi funeral no sea triste. Es verdad que es tristeza, que uno llora y todo. Bueno, pues normal. Pero digo, yo no quiero que sea un funeral triste. De hecho, hasta le he dicho las canciones que quiero. No quiero canciones melancólicas. ¿Vale? Porque, al igual que tú, sí creo que hay vida después de la muerte también. Pero, tú no me lo has dicho, pero yo sí te lo voy a decir. Yo sí sé a dónde voy a ir. Y como yo sí sé a dónde voy a ir y dónde voy a pasar mi eternidad, porque yo creo que mi alma se separa de mi cuerpo y va hacia ese lugar y sé que va a ser glorioso y de paz. Entonces, yo quisiera que me recordaran como una mujer de convicción de fe que siempre confió en lo que creyó y que se sostuvo de pie y que luchó por tratar de vivir en esta tierra para dar a conocer a quien le rescató, que fue Jesucristo de Nazaret. Pues, muchas gracias. Y si tengo que basarme en la hora y media, casi dos, que llevo aquí contigo, te diría que creo que así será, como te recordarán. Bueno, muchas gracias también a vosotros por ver el programa. Esto sigue cada vez, vamos a más y cada vez será más interesante y aportaremos más valor más allá del entretenimiento. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Muchas gracias. en pantalla finales. Suscríbete, apóyate el vídeo si os ha gustado y nos vemos en una semanita.